Y a continuación vamos a hablar con nuestra primera invitada, yo le tengo que dar las buenas tardes y la bienvenida a Córdoba TV, a Laya Pérez. Laya, ¿qué tal estás? Hola, Amparo, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Bueno, que te veo pero no te escucho. Le voy a pedir a los compañeros que te den un poquito de voz aquí en el plató, que yo lo que quiero es escucharte también. Ahora creo que sí. Repito, Laya, bienvenida a Córdoba TV. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Yo ahora sí la que no te veo a ti, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues yo espero a ver si mis compañeros pueden solucionar eso, si no nosotros vamos charlando porque la protagonista eres tú y se te está viendo perfectamente, así que aquí no hay ningún problema. Genial, entonces. Laya, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros. Ya hablamos contigo en su momento porque te seguimos en tus redes sociales, seguimos tus reseñas, todo lo que nos vas contando sobre el mundo literario, pero es que has dado un pasito hacia adelante. Es que por si había poco en tu vida, pues ahora va a haber una red social más activa y además llegas de la mano de Esther, que es también nuestra colaboradora literaria y ahí os habéis unido. Cuéntanos para iniciar un podcast. Eso es, porque como tú dices, no teníamos bastante ya con grupos de lectura, con YouTube, Instagram. No, necesitábamos algo más y pues nos hemos lanzado a la aventura del podcast. Gracias. Hace mucho que estábamos hablando las dos, oye, ¿qué tal? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Te interesaría? ¿No? Y al final, pues mira, decidimos ya tirarnos a la piscina y bueno, llevamos dos programitas solo, pero ya con muchas ideas para muchos otros y esperamos que mucho tiempo. Cuéntanos cómo surge esta idea y cómo al final, pues decís, ahora nos vamos a tirar a la piscina porque además fuisteis dando pequeñas pinceladas y pistas en las redes sociales y yo creo que el 90% me incluyo, lo adivinamos. Dijimos, tiene que estar un podcast ya, lo siguiente. Pues sinceramente, si te soy sincera y ya no sé qué estén, me corrigen, me digan lo contrario, a mí por lo menos las respuestas que me llegaban no se, vamos, ni se acercaban lo más mínimo. Me decían que si intentaba abrir una librería, que si quería abrir una, bueno, emprender una editorial o algo así, yo decía no, 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 por Dios, o sea, soy así, que son palabras demasiado mayores, eso no, de momento no. Y la idea del podcast, pues mira, a ver, sinceramente empezamos a hablarlo hace mucho tiempo porque tú sabes que yo con Esther al final me llevo muy bien y hemos hecho más una amistad que una simple colaboración entre compañeras y la verdad es que, bueno, ya lo de colaborar en X vídeos o hacer X cosas se nos quedaba un poco corto. Y dijimos, oye, pues si por qué no hacer algo así, un de tú a tú, explicando cosas que no dejan de ser de libros, pero no sé, dando opinión sobre libros, ella con su visión, yo con la mía. Y bueno, pues dijimos, venga, va, vamos a ello. Y allí estamos. Y ahí estáis. ¿Quién isn't reading, no? Ese es el nombre del podcast. ¿Quién isn't reading? Que habéis ahí fusionado los dos nombres que tenéis cada uno por separado en las redes sociales. Sí, y además fue un nombre que vino así, nos apareció de repente y nos gustó a las dos y pues ahí estamos, una fusión de las dos que yo creo que es lo que mejor nos define porque no hay otra manera, no podríamos buscar otro nombre, no podemos hacer otra cosa, o sea, intentar fusionarnos porque al final es la parte de Esther y la parte mía juntas y ya está, es que no tiene más. Bueno, y además ahí está la esencia, Laia, porque os habéis unido de una manera fantástica y yo lo que quiero saber es cómo esos programas ahora los estáis vosotras dos llevando a cabo, porque claro, todo esto viene de tiempo atrás, como tú has explicado, en vuestras redes sociales también lo habéis comentado tanto Esther como tú, pero claro, ahora es una realidad y ahora pues tenéis ahí a esos fans que estamos, porque yo me incluyo, que estamos pendientes todas las semanas de un nuevo capítulo de esta temporada. ¿Cómo se lleva todo esto a cabo? ¿Cómo os habéis puesto de acuerdo para que esto al final sea una realidad de la que disfrutar nosotros? Pues ahora mismo, a ver, tú sabes la situación que tiene Esther ahora, que es un poco caótica y demás, pero estamos intentando pues cuadrar horarios y quedar a cualquier hora que podamos, bueno, un día quedamos a las 10 de la mañana, otro día lo hacemos a mediodía, en la hora de la comida nos llamamos y lo grabamos rápido, y luego pues el problema, entre comillas, es el prepararlo y el tema edición, que es el que nos lleva quizá más tiempo, pero al final el programa sale solo, o sea, preparar, preparar, lo que preparamos es el tema principal, porque luego nos ponemos a hablar y cuando nos damos cuenta nos vamos haciendo señas en plan de que llevamos más de media hora hablando, tía, que esto, que no se acaba, y bueno, pues ahí estamos, pero ya te digo, de momento la idea principal era grabar semanas y semanas no, pero cuando ya estemos un poco más asentadas y ya empiece todo a rodar mejor, quizá nos animemos a hacer uno semanal, o sea, que ahí os lo dejo. Ahí está, ahí está el proyecto, que de momento pues bien va, que es lo importante, y además con muy buen recibimiento por parte de todas las personas que os siguen en otras redes sociales, porque claro, vosotros ya, pues vais barriendo, ¿no? Instagram, YouTube, Esther también con su blog, es que vais barriendo, claro. Sí, además de verdad, y hemos tenido muy buena acogida, yo la verdad por mi parte y creo que también por la parte de Esther hemos tenido muy buena respuesta, la gente nos ha animado muchísimo, están ahí pendiente de escuchar el podcast, luego te lo comentan, a mí al día siguiente o en el mismo día me llegan muchos mensajes directos a través de Instagram diciéndome, pues mira, me ha gustado esto, esto tenéis que mejorarlo, que es algo que me encanta, porque a ver, nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo y lo mejor que podemos, pero tenemos unas limitaciones porque ni ella ni yo somos profesionales de esto, que no nos olvidemos que al final ella y yo somos madre de familia, con trabajos fuera de casa y con una vida de lo más normal, que esto es un hobby, entonces al final que te vayan dando el feedback y tú puedas ir mejorando, eso es maravilloso. Por supuesto, ¿cómo estaban los nervios ese primer día donde lanzasteis el primer capítulo de la temporada? ¿Qué comentabais entre vosotras? Cuéntanos un poquito, Laya. Pues la verdad es que estamos muy nerviosas, primero porque es lo que hablamos al final, la gente está acostumbrada a vernos, a tragarse pues los 15-20 minutos de vídeo, a veces se nos va de madre y tenemos media hora de vídeo en YouTube, pero no es lo mismo el estar hablando de cara a la cámara y que te estén viendo, gesticulando, sacando un libro, sacando otro, que el escucharte solamente. De ahí que también estemos grabando, de momento estamos grabando los podcasts y los estamos colgando en las dos plataformas, o sea, en los dos canales de YouTube alternamente, cada semana en uno. Pero la idea es, cuando ya está un poco más asentado, como os digo, también quitarlo de YouTube, cuando la gente ya está un poco más acostumbrada a escucharnos solamente y no vernos, pues quizá quitarlo también de YouTube, porque al final, si no, es que todo en todo sitio vamos a parecer, yo que sé, omnipresentes, vamos a estar en todas partes. Hombre, eso es lo que a nosotros también nos gusta, que estéis en todas partes, porque es que no sabe a poco, claro, cuando vemos un vídeo, pues no sabe a poco, nos vamos al canal de la otra, no sabe a poco, pues ahora ya tenemos el podcast, que por si alguien que está viendo esta entrevista está un poquito despistado, explica a Tulaya en primera persona que es un podcast y cómo se lleva a cabo, cómo se organiza todo. Pues un podcast no deja de ser, ya te digo, en nuestro caso, una charla entre amigas que nosotras grabamos y en la cual hablamos normalmente de libros. En este último programa, por ejemplo, estuvimos hablando de los ingredientes perfectos que tendría que tener una novela para que a nosotras nos gustara mucho, o sea, para ser típica novela de cuatro o cinco estrellas. Entonces, pues eso, hablábamos un poco de cuáles son estos ingredientes, dábamos algún ejemplo y ahora una cosa que hemos metido en los nuevos programas desde el último en adelante, será una recomendación de una lectura que hayamos hecho las dos y las dos daremos nuestro punto de vista, que muchas veces es similar, pero muchas veces ya os voy adelantando que no lo es y es la gracia que tiene que al final de un mismo libro damos dos visiones totalmente distintas y las dos igual de válidas. Por supuesto, además yo creo que ahí está la magia de todo esto, ¿no? El poder conocer distintas versiones de los hechos, podemos decir. Efectivamente y además a mí lo que mucha gente me lo dice, dice, jo, es que no me esperaba que un mismo libro a Esther le guste y a ti no, o viceversa. Digo, a ver, que aunque seamos amigas y nos llevemos súper bien y empastemos mucho, somos dos personas totalmente distintas con dos gustos distintos. Entonces, pues ahí está también un poco la magia. Ahí está, claro que sí. Oye, una duda que tengo yo, Laia, las personas que os vemos, que os leemos y que os escuchamos, vamos a tener también voz y voto en vuestro podcast, vamos a poder decidir sobre qué novela hablar o sobre qué tema tratar, vamos a poder hacer eso. Efectivamente, y además yo desde aquí ya aprovecho y lo lanzo y os lo pido, además os lo pedimos. Vamos, o sea, si tenéis ganas de escuchar algún programa en concreto, algún tema que os guste que tratemos o que os gustaría que dialogáramos entre las dos, vamos, más que bienvenidos. O sea, todas esas ideas, todas esas sugerencias son más que bienvenidas. Aquí todo el mundo va sumando, por lo que veo, ¿no? Todo es aportar cosas positivas. Efectivamente, todo, todo. Oye, Laia, ¿y una novela para cuándo? Porque yo creo que ya es lo que os falta a las dos, pero especialmente a ti, que te vemos, vamos, que yo no sé cómo te queda un segundo libre en tu vida, ¿la novela para cuándo? Pues no lo quería decir yo muy alto, pero en ello estoy, o sea, que intentando, intentando hacer algo, estamos. Oye, pues ya sabes, la presentación aquí en Córdoba TV. Hombre, y en persona, yo me acerco allá a Córdoba a visitaros porque tengo unas ganas tremendas de conoceros, la verdad. La invitación la tienes más que hecha y aquí te espera el silloncito de Córdoba TV para que vengas a sentarte con nosotros y charles conmigo sobre esa novela, que es otro proyecto que también está ahí. No sé si hay alguno más pendiente, Laia. No, de momento no, yo creo que ya, virgencita, que me quede como estoy. Con eso me quedo medio y más que satisfecha. Oye, voy a aprovechar ya que estás aquí para que nos comentes sobre ese club de lectura que tienes, que hablamos contigo en la anterior entrevista sobre él. ¿Qué nos espera en marzo? Porque seguro que hay gente que se quiera apuntar a esa lectura conjunta. ¿Qué nos espera en marzo contigo? Pues en marzo, como ya sabes, es mes sin par y que nos toca Agatha Christie. Así que tenemos el club de lectura de Agatha Christie. Vamos a leer La casa torcida, que es una de las novelas autoconclusivas donde no está Poirot, donde no está Miss Marple y que yo he leído, pero voy a hacer así un poco un refresco para comentarlo con los chicos y las chicas porque la verdad es que me lo paso divinamente. Vamos, o sea, lo pasamos fenomenal. Pues oye, yo me apunto también. La leí hace muy poquito, pero a mí no me importa volver a leer a Agatha Christie. Además, ya sabes que yo cada vez que leo a la señora del misterio y del crimen, me acuerdo de ti, porque, a ver, vais juntas las dos, vais de la mano. De la manita, ay, ojalá, pero va a ser que no se va a poder. Y luego, por otro lado, también tenemos una lectura conjunta que me hace mucha ilusión porque además es uno de los libros favoritos de Esther, de Esther y Reading, de vuestra colaboradora, de mi amiga, y es El Club de los Jueves, que es un libro que me ha recomendado hasta el infinito y más allá y que yo todavía no había leído, no me había adentrado en sus páginas. Así que me hace mucha ilusión. Pues mira, apuntamos también esa lectura conjunta. Y antes de despedirte ya por esta tarde, Laya, recuérdanos dónde vamos a encontrar ese podcast tan original que habéis iniciado, Esther y tú. Pues nos vais a poder encontrar tanto en iVoox, buscáis quién es Reading y os va a aparecer sin problema, o en Spotify. De momento estamos en esas dos plataformas y como os decía antes, semanas alternas en el canal de Esther de YouTube o en el mío. Perfecto, pues tomamos nota y ahí estaremos nosotros también muy pendientes de todos esos capítulos de esta temporada. Laya, ¿quién te lo ha dicho? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Si te parece, hablamos en breve contigo, ¿vale? Que a mí me encanta que nos acompañes. Gracias. Cuando quieras, un placer y muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, de verdad y enhorabuena por ese gran proyecto que habéis lanzado. Gracias, Laya. Muchísimas gracias. Un abrazo.